La educación ambiental es la única alternativa para crear una cultura de vida que permita conservar los recursos que nos quedan para seguir existiendo. Con el objetivo de sensibilizar y crear conciencia en todas las personas sobre la importancia de cuidar el ambiente, conmemoramos cada 26 de enero el Día Mundial de la Educación Ambiental, fecha que también nos permite recordar que la flora y la fauna son indispensables para la vida de las personas, que sin duda formamos parte de ellas. En este contexto, la educación ambiental se constituye en un proceso fundamental orientado a la búsqueda de caminos alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad diferente, justa, participativa y diversa. Debemos luchar para conseguirlo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Una siembra simbólica de que realmente tenemos una oportunidad para ser un mejor peronome, concreto y panamá. ¡Gracias!